Hola y bienvenidos a cómo crear carpeta de aplicaciones en un Samsung Galaxy J1 lo explicaremos aquí a continuación Bueno para hacer el proceso de instalación de carpeta de aplicaciones debemos irnos a las aplicaciones básicamente y ahí automáticamente nos vamos a ver en ese botón donde dice editar y en editar pues llegamos y traemos todas las opciones para acá podemos modificar y acomodar como nosotros queramos las aplicaciones ya cuando necesitamos crear la carpeta vamos acá y le decimos crear carpeta entonces acá le podemos colocar nombre, coloquemosle orientador y eso ahí quedó y podemos seguir alimentando esa carpeta con más carpetas debemos colocar esa carpeta, la podemos dejar sin nombre y seguir trayendo más aplicaciones llegar y meter más aplicaciones acá llegar y colocar más aplicaciones acá llegar y también colocarlas acá y acá vamos a tener el ramillete de aplicaciones para que ustedes puedan ambos simplificar trabajo en el equipo esas carpetas pueden ir a este lado pueden llegar y trasladarlos donde ustedes quieran o sencillamente si no les gusta las pueden eliminar es así de rápido fácil y sencillo crear carpeta de aplicaciones en un Samsung Galaxy J1 espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones muchas gracias, hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!